Vamos a hacer tres series de mil, más bien tranquilo, porque tampoco estoy muy ligero de haber cenado. Ya he cenado, he cenado monchetas, fabes, o sea que, tú dime si es lo mejor para irse a correr después, bueno, así que nada, tres series de mil, no muy apretadas, voy a la zona de aproximación, falta un poquito para llegar, y ya lo tengo contando todo, y ya está, vale, porque tengo 30 minutos, por el directo me quedan 40 minutos para que empiece el directo, o sea, tengo 30 minutos para ir, hacerla, volver, grabar, ducharme ya, ni cuento, y hacer el directo, así que venga, fijaros lo que es esto, todo cuesta, pero bestiales, cuesta, bestiales, todo rodeado por donde vayas, cuestas, así que la que vamos a hacer nuestra, la de entreno es esta, de aquí hasta allá, ahí, medido con el coche, 250 metros, me da lo mismo cada más que menos, porque yo al final continuo, y al final acabo en mil justas, que es dar una vuelta por una ruta que hay, son mil justas, mil metros justos, vale, una serie de mil, no me acuerdo cuánto salían, 40 positivos, algo así, ya lo calcularemos después, algo así, por cada serie, por cada tirada esta, luego además ya es bajando un poquito, vamos a dejarle el agüita, la ISO, dejamos aquí encima un poste, y nos disponemos a empezar la primera serie, vamos a curarla, a ver cuánto nos sale con el reloj, nada, esta raya, de aquí justo, vendremos por ahí, vendremos lanzados por ahí, a 19, 20 por hora, 3, que el kilómetro, menos de 3 kilómetros, es tontería, se puede, se puede ir a más, claro, pero, es tontería, te desgastas demasiado, vale, el domingo tenemos tirada larga, estamos a viernes, solo me queda mañana descanso, no es cuestión de estar haciendo tampoco el tonto mucho, así que nada, bueno, esto ya está contando, ya llevo 4 minutos y pico de, de track, pero bueno, a mí lo que me interesa, es saber lo que tardo en cada serie de mil con el kilómetro manual, y ya está, así que, comenzamos, listos, esta es la primera, iremos más asfixiados, y ¡Suscríbete al canal! 4-0-6 a 4-10 a 4-10-6 bueno, es que la cabrón tiene un poco de mala uva porque ahí es para abajo, pero cuando llegas aquí es subida cuando ya estás petado en la última parte te toca subida y ahí ya no puedes llevar toda la velocidad que quieres venga, vamos a pegar un trago de agua a 408 408 los 1000 me han salido 37 positivos en la primera, en esta ahora miraré se va a marcar 78 78 positivos si no me equivoco que son 39 pues 39 positivos por subida descansamos más o menos un minuto y medio y bebemos un poquito de isotónica y para arriba de nuevo la última vamos a por la tercera y última ya que está contando a ver si no le he dado 405 mira ahora 4, 10 12, 13, 14, 15 menos lo hemos igualado todas las 6 más o menos igual no está mal bueno pues nada aquí lo dejamos voy a seguir tratando recuperando ya para casa y ya está luego para el kilómetro cuando ya esté más cerca de casa bueno el contador digamos de total de kilómetros vale pues venga ha sido 3 de 1000 406 408 405 con 38 39 positivos cada serie venga bueno punto de grabación bueno 174 positivos 141 negativos 4 kilómetros 440 metros 27 minutos 45 segundos ahí está y ya está no hay mucho más no hay medio por hora no hay medio por hora porque claro como está el tema de grabar y explicar y todo el rollo los descansos están incluidos claro entre serie a 6, 15 el kilómetro ahora está cambiando ya me subo a 6, 20 claro estoy parado no está cambiando todo venga bueno lo paro da igual venga nos dejamos aquí me faltan 20 minutitos para el directo hasta luego adiós me mira ahora y digo madre mía vuestro y digo mira así se llega de una entrega de series sudamos la camiseta o no gracias ¡Gracias!